Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas sobre este torneo online en Chess US Rapid, que se está celebrando en estos días. Es la primera jornada de estos cuartos de final. Y por un lado tenemos a Magnus Carlsen con piezas blancas en esta primera partida contra Jean-Christophe Duda. De alguna manera, pues se podría buscar revancha por parte del campeón del mundo. Y ya en el tablero, este caballo F3, comenzando con la apertura reti. Tras este movimiento, se juega D5 en la posición. Y tras G3, entramos en un ataque indio de rey. Más jugadas de desarrollo G6. Ambos jugadores optan por fianchetar sus alfiles en las siguientes jugadas. Y entramos en la variante del doble fiancheto de este ataque indio de rey. Tras estos movimientos, Magnus Carlsen decide enrocar en corto. Más jugadas de desarrollo con caballo F6. C4 en la posición, tocando en el centro. Y tras jugar C6 para defenderlo, se refuerza la defensa de este peón de C4 con B3. La idea de las blancas es fianchetar este alfil por su casilla, ¿no? Por la gran diagonal para disputársela contra el otro alfil. Y más jugadas. Caballo E4, como vemos, está tocada. Esta torre de A1 y de momento se gana centro y también se cierra el ataque sobre dicha torre por parte del peón en dicha posición. Tras estos movimientos, más jugadas de desarrollo. Enroque en corto, alfil B2, como comentábamos. Y tras jugar alfil F5, reforzando la presencia de este caballo adelantado por parte de Jean-Christophe Duda, se juega E3 y A5. Ahora la ganancia de espacio viene por el flanco de dama. Caballo C3 en la posición y tras jugarse caballo D7, dama E2. Como vemos ya las piezas blancas, Magnus Carlsen conecta a las torres y ahora vienen más capturas. En la casilla de C3, caballo por C3, alfil por C3 y tras estos movimientos, alfil E4 en la posición. C por D5. Por un lado, como vemos, esta captura permite o abre la diagonal para la entrada de la dama en esta posición. Ya que tras esta captura por parte del peón, aquí Jean-Christophe Duda decide capturar con el peón. En caso de capturar con el alfil, las blancas podrían jugar E4. El alfil se tendría que retirar quizás a E6 y tras este movimiento, caballo G5, pues habría mucha presión y cierta ventaja ya por parte de las piezas blancas. Al recapturar con el peón, también queda libre esta casilla y aquí Carlsen lo aprovecha. Dama B5 toca en B7, dama C7 para defenderlo, a su vez tocando el alfil de C3 y torre Fc1. Podría venir algún tipo de descubierta. Se ofrece por parte de Jean-Christophe Duda el cambio de damas y Magnus Carlsen lo acepta. Tras estos movimientos, como vemos de alguna manera para las piezas negras, queda este peón débil en C6 y Magnus Carlsen decide aprovecharlo. Primero se juega caballo E1, G5 atacando ahora en el flanco de rey y tras estos movimientos, capturas en E4. Alfil por, peón por y tras jugar torre C2 con idea de doblar torres en la columna C, Jean-Christophe Duda pues entiende que este peón prácticamente está perdido. Se podría defender un poquito más adelante. Vamos a ver cómo por parte de las negras torre Fb8, como decíamos, se doblan las torres y tras jugar A4, B4 por parte de Carlsen y A3. La idea de este A3 es evitar que las blancas precisamente jueguen un A3 y refuercen la defensa de este peón de B4 y aquí, como comentábamos, se podría jugar quizás torre A6 defendiendo en una ocasión este peón y tras retirarse el alfil, por ejemplo, AD2 con doble ataque sobre dicho peón, torre B, B6. Como vemos, el peón no puede ser atacado, pero de alguna manera estas dos torres pues quedarían en una posición muy pasiva y las blancas podrían atacar dichas torres, ¿no? Es por eso quizás que juega A3 y tras estos movimientos la partida continúa con alfil D2, E6 y torre por C6. Se genera, perdón, este peón pasado de B4, alfil F8 trayendo el alfil a una posición más activa tocando junto con la torre hasta en dos ocasiones el punto de B4, caballo C2 para defenderlo y tras jugar caballo F6 la idea de Jean-Christophe Duda es jugar caballo D5 y añadir un nuevo atacante a dicho peón. Tras estos movimientos se defiende con la torre en B1, caballo D5. Como comentábamos, las piezas blancas si contamos material cuentan con peón de más, 7 contra 6 y vamos a ver si este peón pues va a ser capaz de seguir para la coronación. De momento juega torre B3 Magnus Carlsen de alguna manera con doble ataque sobre este peón de A3 y tras jugarse G4 también fijando de alguna manera pues los peones en la estructura o en la defensa del flanco de rey de las blancas la partida continúa con B5. Es una realidad, el peón ya se empieza a avanzar torre B7 y tras jugar alfil D1 con triple ataque sobre este peón de A3 tras este movimiento torre B7 para defenderlo en una segunda o una tercera perdón, una tercera tras este triple ataque triple defensa por parte de las negras pues aquí viene un movimiento bastante interesante por parte de Magnus Carlsen y es torre C5. Con este movimiento está entregando la calidad pero a cambio pues va a generar dos peones comunicados pasados que pues tendría opciones de coronar. Vamos a ver si le funciona y cómo se defiende de todo esto Jean-Christophe Duda. De momento se juega torre A4 y aquí viene esta captura en A3. El tema es que si aquí las blancas y debido a este movimiento de torre A4 si las blancas juegan un movimiento como rey G2 de alguna manera mejorando la posición de su rey las piezas negras tras esta captura en C5 y recapturar por parte del peón obteniendo así estos dos peones pasados las negras podrían jugar torre C4 y con este movimiento por un lado podrían capturar el peón de C5 también tocan estas dos piezas menores y de alguna manera pues sería tarde para las piezas blancas la reacción de poder bueno pues tener éxito en la partida ¿no? Por lo tanto no puede dejar ni pasar un minuto Magnus Carlsen decide capturar en A3 y tras alfil por C5 como decimos la idea es capturar con el peón para avanzar dichos peones tras estos movimientos se juega en la posición E5 y tras caballo B4 se deciden cambiar caballos en la posición al fin tras este movimiento caballo por B4 alfil por Carlsen se está dejando el peón de A2 pero él lo que quiere es coronar y ganar la partida por supuesto por lo tanto tras estos movimientos torre C2 atacando quizás el progreso de este peón de C5 alfil C3 bloqueándolo y tras estos movimientos poco pueden hacer las piezas negras se juega F6 en la posición y tras B7 decide abandonar Jean-Christophe Duda muy interesante ese sacrificio de calidad que realiza Magnus Carlsen y también este bloqueo final por parte de su alfil bloqueando la torre siguiendo un poquito la línea se puede jugar un torre C1 con jaque el rey se retira G2 ya no hay más jaques en la posición y esta torre tiene que retirarse una vez se corona pues las piezas negras tienen que eliminar esa dama y además de este jaque o de esta recaptura y capturando con jaque pues este alfil se puede salvar y además las piezas blancas pues continúan con este peón pasado bastante fuerte para ganar la partida vamos a ver qué pasa en otras partidas de estos interesantísimos cuartos de final un saludo y vamos hablando chao ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!